hola hola mi gente buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me veas aquí está blanca en tu cocina otra vez más con ustedes haciéndoles un videito de este hermoso sol aquí en san jose california mira que hermoso está ahorita voy a la casa de mi hija a ver les voy a preparar y por ahí les vamos a grabar porque vengo a visitarlos un rato y ya voy a ir ahí a la casa de ella y ya les sigo ahorita grabando a ver qué vamos a hacer a ver qué vamos a preparar ok así que nos vemos en un ratito miren qué hermoso sol va a estar caliente va a estar 80 y tantos entonces aquí lo que miramos en un ratito que aquí ya llegué miren aquí ya llegué a la casa de mi hija aquí están ella es la dueña de aquí de la casa ahorita nos vamos a ver qué ponemos podemos hacer ok miren aquí me mandaron un tamal de pollo no están igual a los que yo hago pero están buenos están súper ricos para desayunar y ya mi nieta le mandaron su panecito y en la distancia acaba de levantar mi hermosa así que ahorita vamos a ver una movie y aquí les voy a estar transmitiendo salen hoy y un starvas un dragon fruit ok fueron cuatro vasitos de arroz y le vamos a poner miren calientitos 6 le vamos a poner 8 vasitos ok aquí estoy poniéndole ya para esto tienes que tener agua calientita para ponerle ok y aquí tenemos 7 y nos falta 1 ok nada más allá y ya 8 vasitos de agua caliente ya nomás ponemos sal y caldo de pollo y es todo vamos a dejar que se cosa sale deditos para arriba deditos para arriba y aquí le vamos a poner el caldo de pollo una cucharada copeteadita y le vamos a poner una cucharada de sal al gusto tuyo ok ahí está ahora vamos a dejar que se cosa bien cocidita y ahorita les voy a decir cómo quedó ok esto va a quedar delicioso ok ya va a estar lista ahorita que se cosa y les aviso cómo quedó ok y aquí vamos a poner un pollo a dorar para ponerle una salsita ok vamos nos atrae el pollo y aquí estamos partiendo el pollo en pedacitos para dorar lo poquito para que sepa bien bueno ok porque si lo ponemos así de grueso tonte no nos va a gustar a me gusta que salgan grueso tonte los pedazos ya es tu criterio tuyo como tú lo quieras yo lo quiero en pedazos chiquitos así que son como dos libras de pollo como dos libras y los vamos a dobrar vámonos a la cazuela ok aquí le pusimos como un ajo y medio al pollo son como dos libras de pechuga en pedacitos le pusimos poquito aceite de olivo y como un ajo y medio en pedacitos ok y ahorita seguimos mira aquí está el pollo le pusimos poquito orégano sal una cucharada de caldo de pollo y lo estamos dejando que este cosa para que se dore un poquito ok una cucharada de caldo de pollo sal al gusto y orégano poquito orégano ok así que lo vamos a dejar con el ajo y medio que le puse también ok ahí lo vamos a dejar que se dore un poquito y el arroz por aquí está ya mira ya se está secando ok ahorita regreso contigo pusimos a cocer un chile jalapeño cuatro jitomates y un pedacito de cebolla y un ajo así que aquí le molimos y le pusimos ya al pollo ok y aquí está el arroz vean ahorita vamos a ver a ver qué tanto les gustó miren ni le gustó eh no le gustó la comida era cómo estaba la comida oh me estás hablando a mí sí no me dijiste que estabas grabando está buenísima sí pensé que iba a agarrar más no para mi sofú era cómo salió ah el arroz con pollo sabrosísimo miren aquí vamos a comer así que nos vemos en el otro vídeo primeramente dios vamos a comer y nos vemos en el siguiente vídeo mi gente hermosa gracias bendiciones por darle play a mis vídeos que dios me los cuide bye adiós